¿Cómo funciona eso de Reported Speech? Este video va a ser un poco largo, pero la explicación va a ser buena. Imagínate que es viernes y el profesor está explicando la tarea para el fin de semana. El profesor les dijo, Tú eres un buen alumno y le pusiste atención, pero tu compañero Carlos estaba dormido. Pasó el fin de semana y ahora es lunes, 10 minutos antes de entrar a la clase. Les llega un mensaje al grupo de la clase. Y dice, Carlos te pregunta, Y tú le respondes con Reported Speech y le dices, Le estás reportando algo que escuchaste el viernes pasado, pero algo interesante pasó con los verbos. Lo que el profesor dijo era, Y lo que tú dijiste es que, Aparte de que le agregamos he said y cambiamos you por we, el verbo también cambió. Lo que originalmente era el presente, have, ahora es el pasado, had. En Reported Speech tenemos que cambiar los verbos que originalmente estaban en el presente al pasado. A esto le decimos Verb Shift Back. Y no solo cambia el presente al pasado. Dependiendo de la oración, el presente cambia el pasado. El pasado cambia el Past Perfect, Will a would, Can a could, Today a that day, Tomorrow a the next day, etc. Así que en Reported Speech generalmente cambiamos los verbos. We shift the verbs back. Pero ojo, no es necesario cambiar el verbo si la información que estás reportando aún es real en el presente. Pero lo puedes hacer si gustas. Por ejemplo, si mi maestro de ciencias me dice, The sun is hot. Y yo lo reporto, sería, He said the sun is hot. No cambié el verbo is porque la información aún es real en el presente. Pero si quisiera, sí podría decir, He said the sun was hot. Y es correcto porque lo estoy reportando. Así que recuerden de siempre cambiar el verbo a su siguiente forma pasada y que no es necesario hacerlo si la información aún es real en el presente.